El Ministerio de Salud en Brasil busca ampliar el programa denominado Más Médicos para continuar garantizando la presencia de profesionales del área en ciudades donde aún no existen estos galenos y lo que generan además dificultades en la atención básica. La ampliación del programa Más Médicos ofrece una nueva oportunidad para 424 ciudades que aún no han podido incorporarse a la iniciativa con la que se han beneficiado hasta el momento 50 millones de brasileños desde su puesta en marcha en el 2013. Antes yo no conseguía hablar con los médicos ni hacer los exámenes. Tenía que marcar los exámenes con 3 o 4 meses de anticipación. Era muy difícil. Ahora mejoró. Por esa evolución del paciente, los pacientes están siendo bien atendidos. Asistidos en su totalidad, no solo en una especialidad o en otra. Ellos están siendo atendidos como un todo. Ten sido asistidos como un todo. Se trata de localidades con el 20% de su población en extrema pobreza localizadas en zonas semiáridas, distritos indígenas o en las periferias de las grandes ciudades. Sabemos que tenemos mucho que mejorar todavía, pero con el programa Más Médicos hemos visto que esos cambios han comenzado. Ha sido un mecanismo determinante para que las cosas sean diferentes. En esta nueva fase se aspira a extender el perfil del programa. Además de especialistas en medicina de familia, también se busca atraer a profesionales de la salud recién formados en instituciones públicas o privadas. En el caso de los médicos brasileños, ahora tendrán la oportunidad de seleccionar hasta cuatro ciudades con diferentes características para trabajar por más de dos años. Los principales desafíos serían atender toda demanda... Entre los principales desafíos que tenemos está atender a toda la población que nos busca. Ese es nuestro principal desafío, atender de la forma en que nos gustaría, humanizada, acogedora y resolutiva. En la actualidad, más de 14.000 médicos garantizan la atención básica de la población más carente en 13.785 municipios brasileños. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.